Fue encontrado un cuerpo sin vida de un hombre quien se movilizaba una motocicleta FZ250 con placas EQI58F color azul petróleo con destino a Valledupar, colisionando en el sector conocido como el cruce de la Y en la vía Sabana de Torres a San Alberto. Desde el día 22 él está viajando desde Medellín hacia Valledupar, pero pues lo último que supimos fue 5 y 50 de la tarde. La víctima fue identificada como Jonathan Alcázar de 24 años, quien llevaba 3 años de servicio de la Policía Nacional y actualmente hace parte del cuadrante de la Policía Laureles en Medellín. De acuerdo a la información de sus familiares, la última comunicación con la víctima se dio el día 22 de noviembre a las 7 de la noche.